Llegamos a todos los rincones de nuestro departamento, esta vez nos trasladamos hasta el municipio de Biacha, donde realizamos la socialización a directores, maestros y estudiantes de todas las unidades educativas para explicar los beneficios del censo y de ser censista voluntario. Bueno, a través de una coordinación con los representantes del INE, hemos hecho esta actividad de socialización sobre el censo de viviendas en la población. Creo que ha sido un beneficio, muchas dudas hemos salido. Todas las preguntas y dudas fueron absueltas por el equipo de capacitadores, quienes además explicaron paso a paso cómo registrarse en la página yosenso.ine.gov.bo y también cómo los directores deben realizar el registro de los estudiantes en el RUDE. Yo animo a todos los jóvenes a ser censistas voluntarias para el Censo 2024. Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.